La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Mesías Cortado. Daniel 9, 27 dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gabriel comenzó la profecía de 490 años diciendo que empezaría cuando se diera la orden de restaurar y construir Jerusalén. En Esdras, capítulo 7 y versículo 13, leemos. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Y este decreto fue aprobado por Artajerges en el otoño del año 457 a.C. A partir del año 457 a.C. hasta el Mesías habría 69 semanas, o sea 483 años. Si comenzamos en 457 a.C. y avanzamos en la línea del tiempo de la historia, llegamos al año 27 d.C. En el año 27 d.C. Jesucristo, el Mesías, fue bautizado o ungido para iniciar su ministerio de tres años y medio. Ahora, Daniel 9.26 dice, Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La vida al Mesías. Es decir, el Mesías sería cortado, sería crucificado. Y el versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para Él mismo, por lo que Pablo escribió. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Daniel 9.27 dice, A mitad de la semana, a la mitad de la semana, en el año 31 d.C., Cristo firmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz. Y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético en la primavera del año 31 d.C. ¿Qué lecciones podemos aprender? Tres lecciones. La primera, las predicciones de Daniel se cumplieron en cada detalle. Esto nos dice que todas las predicciones y promesas de Dios también se cumplirán. Dos, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. San Marcos 15.38 dice, Que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Por eso Jesús es nuestro Cordero Pascual. Y número tres, Cuando salió la noticia para restablecer Jerusalén, La respuesta fue, según Esdras 7.27, Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Alabemos a Dios siempre por cada buena noticia que nosotros podamos recibir. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.